Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra, nada más Tal vez habrá un lugar que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol, cantando solo por cantar Extraña humanidad, que ya entenderás Que tienes que aprender a convivir en paz Quisiera yo llegar a comprender Por qué razón o sin razón Damos la espalda a nuestro corazón Y nos hacemos daño por hacer Tal vez habrá un lugar que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol, cantando solo por cantar Extraña humanidad, que ya entenderás Que tienes que aprender a convivir en paz Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón Hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra, nada más Que Dios te bendiga, nada más